Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, como verán, estamos en un nuevo video. Yo estoy chocha, muy feliz porque es un gym vlog que al parecer les encanta y a mí también porque los grabo con mis amigas y la paso genial con ellas. Así que bueno, ahora les voy a contar qué vamos a hacer hoy y después a la compañía de desayunar. Hoy va a ser un gym vlog distinto porque no vamos a ir a New Force como hacemos siempre. Nos vamos a ir hasta San Isidro porque una compañerita, Sophie Pitalua, vive por ahí y decidimos que ya era hora de ir para sus zonas. Vamos a hacer como una aventura porque para llegar ahí claramente tenemos que tomarnos tres bondys, un colectivo, una mariposa que vuela y... ¿entienden? Bueno, que igualmente me parece hiper mega divertido porque sería muy divertido ir para allá con las chicas para ver qué surge. Pero bueno, yo ya sé qué tomar porque la novia de mi hermano, como saben, Hachu, es de allá y bueno, siempre viene con sus historias de Elisandra de la Torre y después me tomé el 59 y después... Entonces, algo sé. Pero, que para una milipi es como un misterio, ¿viste? Es un misterio. Realmente es una joda, por favor, chicos, no se lo tomen en serio. Pero bueno, vamos a ir al gym de Sophie, que yo estoy chocha porque cada vez que veo videos de TikTok de Sophie, el gym es tremendo. Este boto abierto, que entra luz de afuera, re lindo, re lindo mal. Ahora me tiene esta comunidad de desayunar, como ya saben, estoy en volumen, me voy a hacer un muy buen desayuno. Y voy a esperar unas horitas y tengo que almorzar porque tenemos que ir almorzadas al gym. Nivel, terminamos de almorzar y ponele que salimos de acá a las 2 para llegar allá, qué sé yo, 3 y media. Y tomar el té, tipo, vamos a hacer todo, ¿eh? Qué carajo me acaba de pasar. Bueno, acá estamos con el desayuno. Mira, mi mamá me compró una taza de Van Gogh, estoy chocha, la uso todos los días, literal. Pero bueno, esta va a ser una sección de recomendando cosas. Les voy a recomendar, no de comida, no de nada, nada que ver con el gym, nada que ver. Les voy a recomendar una serie de Last of Us. Está en HBO Max. No olviden el tenedor y me da paja ir a buscarlos y lo voy a comer con la mano. Upsi. Pero, posta, les recomiendo The Last of Us. Por ahora tiene 7 capítulos, salen todos los domingos, salen un capítulo nuevo. Está buenísima. Se trata de tipo, The Last of Us, que es un juego de play, que es tipo de zombies, tipo de emoción zombie, ¿entienden? Está buenaza. Posta tiene estrella muy buena, muy buena. Así que se las recomiendo. Hay dos cuestiones que les quiero contar mientras me preparo para asearme los dientes. Número uno, me impresiona la habilidad que tengo. Puede ser habilidad o puede no ser habilidad, puede ser un castigo. Pero cada vez que mi labio toca un milímetro del café que estoy tomando, me voy por el baño. O sea, me voy por el baño, no es joda. Tipo, estoy en el baño y me voy a lavar los dientes ahora porque ya está. Tipo, aprovecho el tiempo y me lavo los dientes ya que estoy en el baño. Tipo, ahora estoy post-cagada, menú. Tipo, fue tremendo igual. Tipo, la carga después del desayuno es la mejor, en mi opinión. Es como muy placentera. Tipo, tenés todo desde ayer a la noche también. Es como una acumulación. Está bueno. Nada, es como que siempre que cada vez que termino de desayunar me cago, ¿entienden? Me cago, me cago, me cago. Y tipo, basta. Por favor, dale un respiro a mi culo. Bueno, no quiere. En otra cuestión, seguí en mis días, venida. Y no saben lo que me ven en los ojos. O sea, horrible, me ven acá adelante. En la espalda. Me ven todo. Y lo peor es que es el segundo día. Chicas, es el segundo día. Y tercera cuestión, hoy entrenamos plazo de periód. Me ven en la espalda. Me ven en la espalda. ¿Y qué más? No sé. Mírenme acá un poquito con la boca. ¿Ostro dato? Como que no me puedo tomar en serio con esto en la boca, pero... Otro dato es que cuando te lavas los dientes... Yo soy team, lavarse los dientes después de desayunar, porque qué asco lavarte los dientes antes de desayunar, ¿no? Como que te volvés a ensuciar, es una paja. Bueno, me voy a lavar la boca antes de hablar. La primera parte de lavarse los dientes después de desayunar, es que cuando te tenés que rascar la lengua... Ahora lo tengo que hacer. Ya de pensarlo, solo me dan arcadas. Es que tenés que ir bien atrás. Y te dan arcadas. Una vez me pasó, que era re temprano, desayuné, me estaba dando los dientes, me daba tocotocotucos la lengua... Porque ahí es donde sale el olorcito, la mancha de alora, la que se ve en los dientes... Le inventaba dar, ¿no? Y de la nada, tipo, ah... Y sale el mismo... No sé, es que era vómito, ¿no? O sea, seguramente era vómito o flujo, ni idea, tipo, reflujo. No, flujo, ¿qué hago? Reflujo y tipo... Y era parraón porque había tomado un squig. Pero fue tipo... Bueno, no me voy a dar tan atrás, tal vez, pero... Pero darle un poquito. En otras noticias, me corté el pelo. O sea, las puntas, en realidad. Ayer, miren, lo tengo re lindo. O sea, puesto no se nota. La verdad es que no se nota. Para las que me piden, tipo, ¿qué me hago en el pelo? Para, tipo, darme este volumen, como, medio wavy. Me hago rebajado. Anoten. En otras noticias, estoy chocha. Estoy literalmente chocha. ¿Por qué? Porque la gente de D-Bags, miren lo que me trajeron. No, no, no. Tipo, yo les dije, les escribí, les dije, tipo... Que iba a hacer video con las chicas de nuevo. Y que me copaba si me querían, no sé, ayudar, tipo... Porque hace mucho no tomo pre-workout. Si no saben, para los que no saben, mi primera vez que tomé pre-workout fue con las chicas. En mi primer gym blog, que les fue extremadamente bien. Que es este. Acá estoy yo, tomando mis pre-workout. Que me picaba la cara y después, como... Pero fue tremendo. Y dije, hoy que me junto de vueltas con las chicas, como que tengo que tener. Porque la otra vez, el pre-workout, si no me equivoco, era de Sofía Ahumada, que nos compartió. Y ahora yo voy a traer, para que tomamos todas. Y además, tenemos a una amiga nueva en el grupo, que la voy a presentar más tarde en el blog, cuando aparezca. Pero bueno, si quieren proteína o algún tipo de suplemento, los chicos de D-Bucks, la verdad que la rompen y lo traen al toque. Y bueno, muchísimas gracias. La aposta me salvaron. Es muy probable que me haga un batido de proteína bien frío, ahora, como colación, más o menos. Y tal vez me como un durazno, una manzana también. Porque yo generalmente me tomo la proteína después de entrenar. Y después de entrenar, como va a ser un quilombo, ponerme la proteína en el shaker y yérmela ya. Y aparte yo tomo la proteína con leche y no va a haber leche allá, entonces la voy a llevar al pedo más o menos. Entonces prefiero tomarla ahora y sacarme eso de encima. Y aparte es riquísima porque, en mi opinión, la proteína de chocolate es la más rica. Yo me he hecho Nesquix con esto. Riquísimo. Bueno, miren, ahí me dice el licuado. En Instagram subí la receta, que es una boludez. Va a recetar, o sea, todo a ojo claramente. Pero lo hice y lo tienen en Instagram. Tengo una historia destacada de todo lo que voy comiendo y eso. Porque me pintó a cereza y me encantó. Y eso. Me vienen que se está cagando de vuelta. Yo. A este punto ya siento que soy intolerante a la lactosa o algo así, boludo. Me voy a hacer estudios. O si intolerante a la lactosa o digiere demasiado bien la comida. Uno de dos. Elijo creer. Bueno, ahora sí saliendo el chiste. Realmente me siento mal. Me siento muy mal. Me dolen mucho los ovarios y la espalda. O sea, la espalda baja. Y aparte de hoy me toca espalda y está en superior. Mejor igual que no me haya tocado pierna hoy. Pero bueno. Me voy a tomar una pastilla porque no puedo más. Me dolen mucho. Fun fact. Yo no sabía tomar pastillas hasta fines del año pasado que me tuvieron que operar. Y necesitaba tomar pastillas. O sea, sin morder. Yo antes las aplastaba. Porque tengo un trauma de morirme ahogada. Incluye cosas tipo que tengan que pasar por mi garganta. Que no estén mordidas o no estén trituradas. Eso incluía. Bueno, y ahora puedo. Bueno. Voy a llevar un bolso. Es chiquitito. Parece grande. Pero es por mi chiquito. Voy a poner el trípode para grabar. Que ya está en Google de todo. Tenemos que entre. Entra perfecto. Voy a llevar auriculares. Voy a llevar también el pre-workout. Voy a llevar. Llevo billetera. Tengo que llevar también para tomar. Se haga agua. Por eso lo voy a poner después. Apenas me esté yendo. Así está bien fría. Bueno. Y después me voy a cambiar. Y voy a poner dos, tres toallitas. Tampones. Etc, etc. Ah. Y bupilaco. Voy a poner. Por eso lo voy a poner al final. Después les grabo. Pero mientras ya guardo esto. Y también voy a llevar el trípode que tengo el chiquitito. Por las dudas. Por si alguna de las chicas no necesita. Pero lo estoy usando. Así que eso. Ahora me voy a cambiar. Voy a cerrar un poquito porque tengo que parar el celular. También voy a llevar el cargador por las dudas. Pero bueno. Mi conjunto celeste. En lo posible voy a tratar de ir toda celeste. Porque me gusta ir monócloma. No sé. Acá tengo mis bebidas celestes. Tengo mucho calor igual. O sea demasiado. Y voy a ir con mis zapatillas. Con las Converse verde. Porque me gusta como queda el azul y el verde. Bueno. Voy a poner el celular a cargar. Porque si no me quedo sin batería y me muero. Así que nada. Cuando esté toda lista. Me voy a cerrar una colita de mujer. Y todo. Y grabo cuando estén mis niñas chicas. Que nos vamos a ir juntas. Para el colectivo. Para llegar al tren. Bueno. Ahora estamos con Franny y con Anny. Yendo al colectivo. Para irnos alisando la torre. Así que bueno. Es una aventura. Sí. Es toda una aventura. O sea. Es como el TikTok ese de que vas tipo a... ¿Cómo se llama? Tipo el coso de Shwek. ¿A nunca jamás? Ah. Es verdad. Es verdad. Pero bueno. Vamos a ver qué nos depara este viajecito. Primer colectivo adentro. Primer colectivo adentro. Tenía aire acondicionado. Así que punto. Uno de tres. Bajamos y fue como deprimente. Porque el calor que hace es insufrible. Pero vacable ahora al tren. Hicimos una parada técnica para cuando fuimos en el gym. Es grandote. Arribadas a estación dos. Nos fuimos alisando en la torre. Y no. Como que no estaba el tren. No estaba. Entonces nos tuvimos que venir al barrio chino. Luego nos dejó el colectivo. Hijo de puta. Estamos a Pata en San Isidro. Queriendo llegar. Creo que el vlog va a terminar siendo más nuestra aventura. Llegando al gym que toda la secuencia de gimnasia. Pero bueno. Y está chivada. Al fin y al cabo llegamos. Estamos en Starbucks. Así que bueno. ¿Verdad hoy te entrenas? Hoy se entrena. Bueno ahora sí estamos todas con sus respectivos cafés. Miren el pre-entreno tremendo. Y vamos a estrenar este pre-entreno. Que tiene toda la pinta. Bueno llegamos a CM. El gym. ¿Verdad de Sophie? Y bueno y se empezará. Bueno. Ahí va. Vamos a empezar con el entreno. Y que mejor que con un buen pre-workout. Chin chin amigos. Y les vamos a desligar a Dani. Que todavía no tomó pre-workout. Así que nada. Vení Dani. Tomate. Hacete amiga. Che esto es un montón para que. Bueno se voy a hacer tipo medio y medio y medio. O sea agua. Más alto. Claro. Yo lo que hago es. ¿Verdad de agua? Tres. Tuve. Como. Si. Tuve. Tres. Tres. ¡Esto es un tiro! Vamos a poner un poquito, ¿verdad? Muy nerviosa ¿Me da? La boca Ahora, a ti, la ¿No vas a decir? Vamos a entrenar ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.